Mariano, importante el triunfo sobre todo con las 5 bajas que se había hablado antes de la semana. Si, sin duda, creo que importante porque bueno, primero porque no teníamos 5 jugadores importantes, pero bueno, también los chicos le tocaron entrar, lo hicieron muy bien, dejaron todo como los demás que veníamos jugando. Y también para despegar un poquito de los 13, 14 puntos que hay muchos equipos y meternos ahí en el cuarto lugar, empatado con León. Importante poder volver a la confianza del triunfo después de la derrota de Querétaro. Mariano, viene Tigres, un rival que Chivas demostró que atacándole se le puede hacer daño, pero también puede ser contraproducente, ¿no? Sí, demostró que por ahí, a lo mejor en ese partido, cuando Chivas lo atacó, le convirtió, pero también tiene un poder ofensivo muy importante, ¿no? En pocos minutos, faltando 15, te dio vuelta o te empató el partido, ¿no? Más allá de eso, tiene muy buenos jugadores, tanto defensivamente como ofensivamente, muy buen técnico y sin duda que va a ser un partido difícil. Por ahí no viene lo bien que ellos quisieran, ¿no? Por los puntos que tiene, pero siempre es un rival de cuidado, de peligro y tenemos que estar muy atentos si queremos llevarnos los tres puntos, ¿no? ¿Y qué esperan a un Tigres que venga un poco confiado por lo que pasó contra Chivas? En un momento se dieron la vuelta, casi casi así. Pero Cruz Azul también llega con el ánimo a Reón, ¿no? Sí, yo creo que son dos grandes equipos, dos grandes planteles y sin duda va a ser un partido muy bonito, ¿no? Obviamente nosotros nos encuentra arriba de ellos en la tabla, pero eso no tiene nada que ver. Creo que a la hora del partido son dos escuadras muy fuertes y sin duda el que esté más concentrado, más acertado, se llevará al partido, ¿no? ¿Se habla de que igual hubiera llegado a regresar Tito Villa con ellos? Sí, sé que por ahí Tito, en este torneo tuvo algunas lesiones musculares, bueno, le toca regresar con nosotros. Es un gran jugador, no sé si lo hará de arranque porque, bueno, viene de una inactividad de dos fechas o por ahí entrando a cambio, pero sin duda es un jugador peligroso por más que venga una lesión. Y Mariano, a usted en el personal el gol fue, se puede decir, de muchos riñones, ya también había tenido una jugada muy similar en el primer tiempo. Sí, sí, importante siempre para, lo digo, porque un delantero convertir, más como se daba el partido que íbamos perdiendo, ¿no? Y, bueno, me tocó convertir, me la llevo un poquito también de fortuna, pero, bueno, lo importante es la perseverancia, ¿no? Que nunca dio el balón por perdido y, bueno, pudimos lograr el empate y después el 2-1 con un golazo de Capi, ¿no? Que fue importante para llevarlo al partido. Después ellos se vinieron con todo, nosotros tratamos de aguantar el resultado y, bueno, terminó el partido con la parada de Memo que fue muy importante. Mariano, lo que me ha pasado, en las últimas fechas tuviste un repunte en cuanto a goles. Ahora ya será el momento con este gol que vuelva ese repunte y que hagan más goles. Sí, sí, un poco la idea, ¿no? La idea es esa, ¿no? Y siempre tratando de que los goles ayuden al equipo, ¿no? Como el otro día, que sean goles que valgan puntos, ¿no? Eso es lo que uno busca, ¿no? A veces no se puede, pero, bueno, en este torneo me ha tocado meter, los goles me tocó meter, por ahí fueron para empatar, después terminamos ganando o el empate con Jaguari. Pero sí que uno busca, de acá al final del torneo, convertir más goles para poder ayudar al equipo y porque también un poquito es lo que se le exige al delantero. Mariano, no sé si ustedes lo comenten al interior del equipo, a lo mejor con Memo, se nota mucho más que la zona en donde estás cómodo, en donde das mejores resultados, es estar dentro del área. Cuando Toluca se vio las dos pelotas o tres que recibes dentro del área, generan disparos, que uno termina haciendo gol, otro pasa muy, muy cerca, lo saca apenas el portero, pero la zona donde te sientes cómodo y donde puedes producirle más a Cruz Azul es dentro del área y no tener que salir tanto, ¿no? Sí, es un poco también lo que pide Memo, ¿no? Que, bueno, que esté ahí, digamos, dentro del área, como decís, donde por ahí es la zona donde más daño puedo hacer, ¿no? A veces por ahí también las circunstancias del partido te llevan a salir un poco porque, bueno, a lo mejor querés tener más contacto con la pelota, pero, bueno, la idea es esa, ¿no? Tratar de no moverme de dentro del área y que sí los compañeros, digamos, que van por afuera o cuando juegan a alguien de media punta, cuando lo hace el Chaco, el otro día Mauro, ¿no? Que sean ellos por ahí los encargados de estar más afuera del área y ellos sí bien de punta, ¿no? Mariano, vuelven al Estadio Azul después de aquel experimento fallido el 10 de diciembre, digo, una cancha donde se mantienen y más tiros hasta el momento. Sí, sí, la verdad que es importante, ¿no? Poder jugar en el Azul porque, bueno, venimos bien, como vos decís, más allá que en condición de local no tocó perder en Querétaro, pero, bueno, en el Azul, si no me equivoco, ganamos tres partidos y perdimos uno, perdón, empatamos uno. Y la verdad que es una cancha que conocemos bien y que también le sacamos ventaja a los rivales, ¿no? Más en el segundo tiempo que por ahí sienten un poco el cansancio, ¿no? Así que, bueno, esperemos que el próximo partido de un Tigre volvamos a sumar de a tres porque sería importante para ir metiéndonos más de lleno en la clasificación. ¿Fue ahí cuando se descubrió que sí realmente pesa conocer tu cancha, jugar dentro de donde está todo el torneo? ¿Ese experimento fallido el 10 de diciembre fue ahí cuando se descubrió? Sí, yo creo que también, más allá de que por ahí a lo mejor no estábamos tan acostumbrados a jugar en Hidalgo, creo que no fue un buen partido nuestro. Por ahí se juntaron las dos cosas, ¿no? Tampoco creo que sea tan excusa de haber perdido el hecho de haber cambiado la cancha, creo que fue un partido que no jugamos bien, ¿no? Dejamos de hacer algunas cosas, pero bueno, es verdad que, bueno, en el azul nos sentimos más cómodos porque es donde venimos jugando y donde a veces una vez a la semana por lo menos practicamos, ¿no? Oye, quizás se juegue con un ánimo de revancha, Tigres y Atla son los únicos que les han podido ganar en el azul en la época de menos. Sí, es verdad, es verdad. Y la verdad que en lo personal con Tigres y Atla todavía no ha tocado ganar, ¿no? Empatamos en Guadalajara y acá perdimos y bueno, con Tigres perdimos los dos partidos de Liga y bueno, ojalá que se pueda cortar esa racha, ¿no? Como dije anteriormente, tiene un buen plantel Tigres y la verdad va a ser un partido difícil, pero bueno, somos locales e intentaremos quedarnos con los tres puntos, ¿no? Mariano, ¿cómo recibe la corona después del error que tuvo en la selección mexicana? ¿Esa motivación que le puede dar el equipo? No, bien, bien, Chuy. La verdad sabemos las condiciones que tiene. Es un arquerazo. Para mí, el mejor arquero que tiene México hoy en día y lo vamos a recibir de la mejor manera, como los chicos, ¿no? Que le tocó estar en la selección, darle ánimos y tratar de derroparlo. Y bueno, eso no que tratar de levantarlo, ¿no? Sobre todo. Desde tu opinión muy personal, ¿cómo analizas, Juanves, la situación que ve la selección mexicana? ¿Dónde crees que a lo mejor pueda erradicar todo este problema en cuanto a la calificación? No, o sea, lo que te puedo decir, la verdad que por ahí no quiero profundizar tanto en eso, sino el deseo de que pueda clasificar, ¿no? Porque uno tiene los compañeros ahí, tiene colegas, el cuerpo técnico y sobre todo la afición de México, los mexicanos que son muy apasionados como lo argentino y que, bueno, que todos sabemos que es más allá de que uno jugar, pero es hincha de fútbol, lo que significa estar en un mundial y desearles lo mejor, que puedan clasificar. Yo creo que tiene material como para hacerlo. Todavía está la posibilidad de clasificar directo y ojalá que en este mes que queda, en el próximo partido, puedan trabajar bien y puedan lograr el ansiado boleto, ¿no? Uno desea eso, ¿no? Por todo lo que dije y porque, bueno, hoy me toca estar jugando en el fútbol mexicano y quiero que la selección le vaya bien, ¿no? ¿Pero te resulta extraño que México, con los jugadores y el rol que tiene a nivel mundial, esté en esta situación? No, obvio que tiene un gran plantel, sin duda para mí es, a nivel con Cacaf es la mejor selección, por más que en este momento no le está haciendo bien. Pero, bueno, yo creo que a veces pasa, a veces los equipos agarren un bajón, en este caso la selección, y a veces no se explica como con la calidad de jugadores que hay no se puede levantar, pero, como te digo, yo creo que va a terminar clasificando y uno lo que le desea, ¿no? Ojalá que lo pueda lograr porque hay material y además no sería lindo un mundial sin México, ¿no? Tiene que estar México porque además lleva mucha gente y más que es en Brasil, que saca nomás. Perdón, Mariano, moviendo un poquito al tema del partido entre Cruz Azul y Tigres, ¿llega mejor Cruz Azul hoy porque ha tenido, a lo mejor, al llegar a la mitad del torneo, mejores resultados, hacer una mejor posición en la tabla y este Tigres no parece el Tigres de otras temporadas? No, o sea, por ahí sí, si es obvio, viendo la tabla en puntos y por ahí si agarramos los últimos cinco partidos, nos tocó ganar cuatro nosotros, bueno, perder con Querétaro, uno ve y dice, por ahí puede decir que llega mejor, pero yo no lo veo tan así porque son partidos diferentes, ¿no? O sea, equipos que juegan bien y que en cualquier momento se pueden levantar. Como te digo, a lo mejor no está pasando por su mejor momento, pero eso no quiere decir que en cualquier momento los jugadores puedan levantar y te puedan dar un gran partido. Entonces, nosotros vamos a jugar pensando en hacer bien las cosas, en que el rival del frente es de mucho cuidado y así vamos a tratar de sacar los tres puntos, ¿no? Porque si entramos pensando en el mejor Tigres y no está en su mejor momento puede ser un error, ¿no? No, no hablabas del tema de Formica que está ubicada ya por ahí con media punta, ya fue también con medio de contención con las modificaciones que hizo Remo en Toluca. ¿Cómo siente la adaptación en particular de Mauro? Porque evidentemente la de Maná tendrá que tomar un poco más de tiempo, ¿no? No, bien, bien, de a poco lo voy viendo bien en los entrenamientos sobre todo, no hace mucho llegó Mauro y sin embargo está adaptándose más que nada a la altura, los compañeros muy bien porque acá este es un gran grupo, también al fútbol mexicano se está adaptando rápido y bueno, es muy bueno porque bueno, no va a servir, no viene muy bien un jugador de su calidad y sin duda que cada vez va a ir adaptándose mejor, ¿no? El otro día lo vi bien, obvio que por ahí terminó cansado, normal, porque sabemos que el estadio de Toluca es un estadio donde mal altura hay y además la cancha estaba barrosa, pesa, pero lo vi bien, ¿no? No, este, Mariano, bueno, ya comentabas que últimamente has estado más tú como hombre de área, entonces recalga un poquito más la responsabilidad de ser el hombre del gol, ¿cómo te sientes tú con este papel, cómodo o prefieres no aceptar un poquito? No, obvio que uno sabe que siempre como delantero, digamos, de área o de referencia siempre en un equipo, ¿no? Que te toca estar como el hombre de ataque, de punta, por ahí es el más responsable a la hora de los goles o cuando no se convierte, ¿no? No, es una responsabilidad que uno la acepta con gusto, ¿no? Y uno trabaja para eso, para tratar de poder responder con goles, así que, pero más allá de eso creo que el equipo, todo el equipo tiene gol, porque Mujov le ha tocado convertir al Chaco, a los defensas, a los medios, entonces es importante también que a veces no recaigan uno solo, más allá de que por ahí es el encargado, el que más, llamarlo responsabilidad, puede llegar a tener, pero es importante que todo el equipo pueda tener gol, que creo que lo tenemos, ¿no? Gracias.